Yo sé que nuestro amor intentó arrasarlo todo Pero como toda relación se estancó en el lodo No pude permitirme que te marche sin pensar Las cosas que vivimos en un mundo sin igual Un futuro que creamos con un hijo de la mano Y todo se hizo por lo provocando solo un llanto Te dije que confiaras en mi forma de amar Pero te valió y solo llegaste a desconfiar De mi y de todo lo que yo hacía Mi mente estaba muerta, provocaste una agonía Y solo te apareces pidiendo que te perdone Después que te rogué, no esperes que yo reaccione Y corre atrás de ti cuando quise solucionarlo Más tú te negabas a regalarme un abrazo Créeme que no odio todo lo que tú me hiciste Y por ello no permito que vengas y me las ganes No puedo perdonarte no esta vez Aquí te digo adiós Si no fue suficiente que te amé Aquí se terminó No daré marcha atrás No quiero llorar, ya no hay lágrimas Tú me hiciste soñar Era una mentira que era realidad Sabes que no te creo Contigo fui sincero Perdonar yo no puedo Por matar a mi corazón Que murió de desilusión Por tu amor que una daga clavó Tú no sabes cuánto dolor Cierro la puerta que aquí terminó No puedo perdonarte no esta vez Aquí te digo adiós Si no fue suficiente que te amé Aquí se terminó Aquí se terminó Adiós amor Que te vaya bien En donde estés Adiós amor Que te vaya bien Aunque ya no estaré No puedo perdonarte no esta vez Aquí te digo adiós Aquí te digo adiós Si no fue suficiente que te amé Aquí se terminó No puedo perdonarte no esta vez Aquí te digo adiós Si no fue suficiente que te amé Aquí se terminó Ok Lesión en sí Junto al scrap y melódico Una vez más Para todos ustedes Otra vez presente Que te vaya bien